Música Todos aquellos jóvenes que pasan por la Academia el día de mañana puedan ser líderes que estén comprometidos con el bien, con la verdad, con la justicia, con la reconciliación y que justamente desde los valores principales de la doctrina social de la Iglesia puedan ser un fermento que desde abajo ayude a transformar la sociedad. Porque es una experiencia súper bonita, súper grata, el ambiente es muy acogedor y uno aprende demasiado y de verdad se siente el espíritu de ser líder acá en la Academia. Los ayuda a crecer, a poder reflexionar, trabajar en conjunto también, conocerse, compartir, mirar su vida también que es importante también en la parte personal. Porque es un espacio donde encuentran convicciones, cultivo de la fe, amistad y comunidad de propósitos de bien, de bien público, de preocupación por el bien común, por el surgimiento de los que están más postergados. Toda la Academia que forma líderes católicos tiene su lugar, ha sido acogida en distintas universidades, promueve a líderes que terminan su primera formación. Es un motivo de alegría que exista esto y que sean muchos los jóvenes que se quieran comprometer con Chile, con el país y también con la Iglesia. Mi interés de participar en este curso es porque, como decía el Padre Hurtado, un fuego enciende otro fuego. Tú modifica tu entorno y hazlo justo. Y si tú modificas tu entorno, tú, tu entorno, se van a juntar nuevos entornos y vamos a hacer un mundo más justo. Me parece que estos son espacios de exploración, de nuevas oportunidades, en donde no solamente van a encontrar personas que quieren entregarles contenidos, conceptos, sino que también van a encontrar grupos de pares, grupos de jóvenes, que al igual que ustedes van a estar muy entusiasmados en su crecimiento, en su desarrollo personal. Yo diría que el ser creyente y el ser cristiano es un valor tan grande, tan hermoso, tan importante, que una forma en concreto donde nosotros podemos canalizar nuestra condición de creyente es participar en actividades que nos vayan formando para hacia el futuro. Y una de ellas es justamente la Academia de Líderes Católicos. Queridos amigos, sean misericordiosos como el Padre, que eso se pueda notar, que su liderazgo esté marcado por el amor. Y lo invito a comprometerse vivamente para que en palabras, lecciones, nosotros podamos demostrarle al mundo que el amor es la patente del cristiano. Creo que es una oportunidad súper interesante para poder aprender cómo aplicar el liderazgo en diferentes áreas sociales, o política, o universitaria, personales y cristianal, obviamente. Si yo soy católica, quise siempre poder representar este nombre y llevarlo de una manera fuerte, de una manera firme, y ser una ciudadana que aporte realmente a la sociedad desde este ámbito. Es tan importante que los jóvenes participen con valores, que participen con entusiasmo. Es una tarea hermosa la que el buen Dios le da para que la puedan realizar para el bien de Chile, para el bien de todos, especialmente de los más necesitados. Ser líder significa ser referente. Significa que las obras de vida, que las acciones que uno hace, son una referencia para los demás. Llaman la atención de los demás. El líder hace que los otros hagan lo que quiere el líder, no porque lo son libres, sino porque los convence. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!